El equipo tiene una dinámica muy buena, creo que Félix está haciendo un gran trabajo, es continuidad de la idea de juego que siempre hemos tenido, pero ahora mismo matizada por un equipo que además es más rápido que el año pasado, evidentemente por la aportación de la portería de Félix y Michelin que nos hace tener una seguridad atrás que carecíamos el año pasado. Y además es un equipo que ya es una de las mejores defensas de la liga, con la gente tan joven y antropométricamente tan pequeña que tiene. No solamente es una de las mejores defensas, sino aparte de la intensidad, la actitud que tiene a defender y el apoyo que tiene evidentemente en la portería, eso favorece que el contraataque sea una de las ideas más importantes del mejor equipo y favorece también la tranquilidad ahora era de jugar arriba. Como hemos visto hoy, ha habido un momento que hemos tenido malo en ataque, que no metíamos un gol, pero sin embargo el estar tan bien atrás se hace jugar con seguridad adelante. Con muchísima paciencia y con silencio, bueno, opciones de lanzamiento claras. Y yo creo que el equipo ahora mismo está en un tono, pues bueno, puede pasar de todo. Hemos halagado la defensa del Alcobendas, pero hay una jugadora que venimos ya destacando desde hace mucho tiempo en ataque y es Silvia Arderius. Es una máquina. Silvia Arderius ha madurado muchísimo en su juego. Es una jugadora que quizás antropométricamente es lo que le falta para estar a la selección nacional, pero hay muy pocas jugadoras en España que vean y entiendan a los jugadores como ella lo entiende. Es una pena que no tenga esa oportunidad, como sea, que ya descartemos sus posibilidades. Porque ahora mismo no solamente fija a jugadoras, no solamente hace jugar al equipo, no solamente crea para ella y crea para las demás, sino que además le da una belleza al juego que juega muchas veces, más parece en comparación con chicos jugando que va a lo mejor. ¿Cómo están las arcas del Balamano de Coventa? Bueno, pues ahí intentando luchar por, lamentablemente, paridar la deuda del déficit del año pasado y tratar de gestionar la de este año. Hemos pasado un momento difícil. Ahora mismo, o en principio, lo de este año, se va pagando más bien que mal las nóminas y debemos, algo del año pasado, que en cuanto vayan entrando subvenciones que nos deben, tanto de la fundación como del ayuntamiento, nada, pues iremos pagando. Saben muy bien que dependemos mucho de lo que es las cantidades públicas y estas son las que no nos permiten tener tesorería para pagar al día. Pero vamos, al presupuesto que hemos hecho este año, es muy por debajo del año pasado, casi un 60% o menos. ¿Cuál es el presupuesto ahora real de Alcobenda, del primer equipo solo? No, del primer equipo femenino. Real, real, lo que es en 9.000 euros, 100.000 euros. Lo que es el presupuesto del equipo en total, se dan unos 170.000 euros. El club en total tiene unos 550.000 euros. Tenemos que tener en cuenta que está el equipo de Isonel Red, 18 equipos que ha dado más a las escuelas. Y hemos pasado, manteniendo la misma estructura, sin actual, hemos pasado de un presupuesto de 1.000, 100.000 euros a los 550.000 euros. A la mitad justo. Estamos viendo todos los días los problemas que tienen muchos equipos de la división de honor, pero sobre todo Alicante, Sagunto y Elda, que están jugando además competición europea. ¿Hay alguna solución para que el balonmano femenino pueda vivir tranquilamente? Pues en el contexto actual de la crisis económica es muy difícil, porque dependemos de las subvenciones, como te decía, antepública y de patrocinadores. No se ha resentido. Hay cuatro patas, por así decirlo, importantísimas. Lo que es la subvención pública que se está recordando menos y más. Los ayuntamientos están recordando, las comunidades están recordando. Están tocando además cosas que son muy sencillas, como educación y sanidad. ¿Cómo le vas a pedir que den más al deporte? Que le puede venir la gente arriba.